coliflor vean el tamaño en el que los corte acá tengo más muy bien este es nuestro ingrediente especial nuestro ingrediente secreto para la mezcla necesitamos cerveza de la cerveza que ustedes quieran harina de trigo pimienta ajo sal y donde prepararla empezamos con dos tazas de harina miren estoy usando media chispón que son 2.5 mililitros ok de sal para las dos tazas agrego una y un cachito más media cucharadita de ajo en polvo y pimienta más o menos también fue como media cucharadita de pimienta negra molida lo que vamos a hacer aquí es integrar esto primero y ahora si vamos con la cerveza le falta un poquito más de sal ok vean cuánta cerveza nos sobró esta parte o sea si le hacemos más aguadita no se le va a pegar a nuestro a nuestra nuestro coliflor con un puntito de ella ahí está listísima tomamos nuestros brócolis ay 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 y los aventamos a la mezcla lo que tenemos que hacer es cubrirlos por completo y ahí a freírse la mezcla lo que tenemos que hacer es cubrirlos por completo y ahí está listo y ahí está listo para montar nosotros vamos a necesitar repollo estos tacos llaman repollo por lo general las personas donde se los venden le ponen crema o mayonesa acá yo le raya zanahoria le puse un poquito de mi mayonesa vegana ustedes pónganle lo que gusten crema o mayonesa acá tengo lo que yo le llamo ensalada mexicana no sé ustedes cómo lo conozcan hay gente que le llama pico de gallo salsa mexicana yo lo que hago aquí es picar jitomate cebolla cilantro y le pongo orégano y sal acá tengo unas cebollitas que hago con salsa soya están deliciosas si quieren la receta también se las puedo pasar nomás avísenme pero bueno estas no son como que reglamentarias de la receta acá tengo un aderezo que con base en mi mayonesa vegana yo lo hice con chipotle ustedes compren el de la tienda el comercial o si gustan hacerlo adelante les voy a dejar la receta pues ya traigo aquí el mini plato las cosas fritas siempre son muy buenas así que provecho los tacos son buenos en todas sus presentaciones eso a mí me queda claro pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós